En Muso, municipio conocido como Capital Mundial de la Esmeralda, ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia, se encuentran las minas de esmeraldas que durante años fueron la fuente de ingresos para muchos habitantes de la región. Según las organizaciones de Piedras Preciosas, expertos y compradores han catalogado a las esmeraldas colombianas como las más apetecidas y las mejores del mundo por su tamaño, transparencia, inigualable, brillo, pureza y color. La riqueza de este sector, las esmeraldas, las morrallas, los cuarzos, las piedras, es algo que nosotros como personas, como mujeres, podemos hacer o lograr de esto realmente levantar un producto bueno y calidad. El continente africano y Brasil han aumentado las producciones en bruto del mineral, lo cual afecta tanto a la industria colombiana como a la población que vive de dicha piedra preciosa. Pero lo que pocos notamos es que detrás de ese codiciado mineral hay muchas sombras. Durante años, la explotación de las esmeraldas no han generado importantes aportes al fisco, a pesar de ser uno de los principales productos de exportación. Con la llegada de las grandes multinacionales a las minas, la población fue dejada de lado y nunca se ha beneficiado de la riqueza del municipio. En cambio, sí se ha visto afectada. Por eso, buscando una solución a esta agobiante problemática, Emerudí Joyas Éticas y Ayúdanos a Ayudar, ambas organizaciones dirigidas por Fabio Ramírez buscan crear una industria que sea autosostenible y que al mismo tiempo incluya a toda la población. Mi nombre es Fabio Ramírez. Trabajé para la Organización Internacional del Trabajo. Viendo el trabajo de terreno que hace la OIT, nace en mí el proyecto de un comercio con sentido social. Es hora de ver más allá del problema y enfocarnos en la solución. Durante años, hemos estado al tanto de la situación precaria para la mayoría de mineros en las minas de piedras preciosas del mundo. En Colombia, los mineros informales o huaqueros son las personas que buscan los minerales de una manera artesanal. Cansados de ver la terrible y agobiante situación que enfrenta dicha comunidad minera, creamos Emerudín, una línea de productos de joyería que está comprometida con la sociedad, el medio ambiente, apostándole al cambio. Tendremos diseños de joyas propios realizados por los estudiantes de la Universidad Autónoma Bogotá-Colombia. Esta iniciativa incluirá a toda la población, pero se enfocará en los jóvenes y las madres cabeza de familia. Dos poblaciones vulnerables que se ven afectadas por no tener el apoyo suficiente y la escasez de oportunidades. Vamos a ser parte de la solución. Con tu apoyo a nuestra iniciativa, juntos podemos hacer la diferencia. Gracias. Con un comercio responsable, lograremos mejorar las condiciones de vida de esas poblaciones vulnerables.